Hola, mi nombre es Ernesto Vidal, soy pastor de la iglesia The Prayer House y quiero extenderte una invitación a nuestros servicios los días domingos a las 11 de la mañana en la dirección que vas a ver en la página de Facebook. Dios ha estado haciendo grandes cosas entre nosotros y creo que lo va a seguir haciendo porque le estamos honrando. Te invitamos a nuestros servicios y espero que disfrutes de esta predica. Que Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de temor. Pueden meterle a luz si quieren. Y aunque no es parte de la enseñanza de hoy, aunque Job realmente estaba lleno de temor, yo creo que una de las barreras más grandes que el pueblo latino tiene son las barreras del temor para poder avanzar. Siempre me explico por qué las otras culturas no tienen los problemas que nosotros tenemos o por lo menos la mayoría que yo he visto. Hay un científico italiano que llevó al Perú, el señor Antonio Reynandi y Antonio Reynandi decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Yo creo a veces que el pueblo hispano, por el temor, somos como los mendigos sentados en bancos de oro. ¿Por qué decía eso? Porque él estudió la flora y la fauna de mi país. ¿Sabías tú que en el Perú el algodón ya sale de colores? ¿Cuántos sabían eso? Ni los peruanos sabían eso. Hay un algodón en el Perú que ya sale azul, sale rojo. ¿Sabías eso? Este italiano, que ya hace muchos años falleció, se llamaba Antonio Reynandi. Es famoso por la Estela Reynandi, por eso se llama la Estela Reynandi. Y él fue al Perú y vio la riqueza que había en el Perú. Y cuando el Perú vería a su montón de mendigos sentados en un banco de oro. Hoy la iglesia hispana, y no solo la hispana, pero en el caso que nos competa a nosotros la iglesia hispana, está sentada en el oro de Dios. Esa es la razón por la que Dios envía oro, Julito. Nos está diciendo, hey, ustedes no se han dado cuenta. Dios nos está diciendo, no se han dado cuenta. Andan mendigando, espiritualmente hablando, cuando yo he traído mi reino ya para aquí. Porque eso que apareció en su casa, y en las fotos, viene de arriba. O sea, Dios les está diciendo, yo estoy aquí, y para que sepa que estoy aquí, traje algo de mi casa. Es como cuando yo me voy al Perú, y tú no me crees que vengo de Perú. Te traigo, pues, una zampoña esa. ¿Cuánto sabes lo que es una zampoña? ¿No? O te traigo algo que no hay aquí. Una zampoña es un instrumento que toca. Colombia creo que también la tiene. Pero quizá tienen bastos, se llaman los zampoñas más grandes. Entonces, me voy a Perú en enero, y tú me dices, no, pero usted no ha ido al Perú, no me crees. Y le digo, mira, sí. No te puedo traer un tamal porque Sol ya los hace, pero te traigo una zampoña. Y tú dices, ah, sí, esto es del Perú acá. Así Dios, para que tú le creas, le va a hacer señales y prodigios en la tierra. Y una de las señales y los prodigios es el oro. ¿Por qué el oro? Porque representa su gloria. Y la Escritura dice que la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. O sea, la gloria de Dios está empezando a moverse cubriendo la tierra. Lo que ustedes vieron en esas fotos y lo que tuvimos en las manos muchos aquí, es la gloria de Dios, representa la gloria de Dios. El oro representa la presencia de Dios. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué no le creamos? Estábamos tan acostumbrados a la religión, padre, se siente, se mete en la cachetal que está al lado suyo. En la mano, en la paz, sea contigo, no sé, ni siquiera la tengo yo, pero que sea contigo. Entonces, ese tipo de cosas, y Dios va a hacer más cosas. Pero hay algo que el enemigo está usando para que la gente se aparte de Dios. Se llama temor. Cuando la gente empieza a pasar problemas de depresión, de opresión, lo que tienen en sus hogares es una presencia. El que ha estado bajo depresión lo sabe. Es una presencia. Porque la depresión y la depresión son espíritus inmundos. Y es una nube que cubre tu casa, tu vida. ¿Verdad? Y entonces ellos tienen una presencia. No pueden dormir. ¿No? Entonces Dios, ¿qué hace? Trae su presencia también. Y dice, ¿no? Pero en esa presencia sientes paz. Sientes el amor del Señor. Lloras, ríes. Empiezas a sacar toda esa energía negativa. ¿No? Que ahora le llaman energía. Pero la realidad es que tú le llaman espíritus inmundos. Y entonces Dios te hace libre. Y tú empiezas a entender ciertas cosas. Tu forma de pensar empieza a cambiar otra vez. No, 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 no. El enemigo toma ventaja. Él es padre de mentira. O sea, él es el mentiroso más mentiroso. Es el papá del mentiroso más mentiroso que tú conoces. Entonces él sí puede cambiar tu mente y tu corazón. Para apartarte del propósito que Dios en tu vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Trae lo profético y te dice, te voy a usar. Para que cuando en el camino estés yendo, pero vete al frente. Cuando en el camino que Dios te ha dicho, tienes que ir para allá. El enemigo venga y te dice, no, no es para allá. Eso fue lo que hizo con Eva. Dios ha dicho, pero no es así. Y entonces él empieza a cambiar tu mente y tu corazón para que tú hagas esto. Y salgas del camino a la voluntad de Dios. Si tú no logras entender, yo entiendo eso muy claro como cristiano. Por eso me ves que yo sigo caminando. Yo no le escucho al enemigo, diga lo que diga. Lo que Dios dijo es lo que va a hacer. Yo le creo a Dios. Y si tú le crees a Dios, cuando el enemigo te venga a decir y usar situaciones y gente y problemas, tú vas a seguir caminando al frente. Y vas a decir, ole, ole. Y vas a seguir caminando y Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Pero una de las cosas que yo he encontrado en el pueblo hispano es el miedo, el temor. Temor a la inseguridad, a lo que va a venir. Temor a pagar, no poder pagar mi renta. ¿Y qué sucede si te voy a enfermarme? Y de eso te quería hablar hoy, sino antes de leerte el Salmo 40. Vamos a leerlo juntos. En mi versión dice, el Señor prosiguió. Y le dice a Job, ¿aún quieres disputar con el Omnipotente? El temor te trae algo que se llama ser sabio en tu propio entendimiento. Cuando ya aparentemente tú no encuentras solución a lo que Dios supuestamente te ha dicho. Y es que cuando Dios te dice algo, no es en tu tiempo. Hay gente que dice, si en esta semana Dios no me contesta, entonces me voy a buscar a la iglesia de los mormones. Le ponen tiempos a Dios. Pero dime una cosa, ¿tú no crees que Dios sabe mejor que tú? ¿Qué opinas? Imagínate que cuando los apóstoles se acercan al hombre que estaba años enfermo fuera de la sinagoga y le dicen, míranos, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Imagínate que Dios hubiese usado uno de esos hermanitos espirituales y él dijo, ese paralítico duerme ahí en la noche, toda la noche. O sea, para que nadie me vea, voy a venir en la noche y voy a orar por él. Pero como no oro para buscar la voluntad de Dios, entonces dijo, en la noche, en la madrugada vino y se fue a orar. Por eso es que Dios tenía intención que no fuera él, sino dos de los seguidores a decirle, no tenemos ni plata ni oro dirigido por el Espíritu Santo, levántate en el nombre de Jesús y se levantó. Pero ¿sabes cuál era el propósito de eso? ¿Cuál crees que tú eras el propósito? ¿Cuál crees tú era el propósito de que Dios sanara a ese hombre? ¿Ok? Pero venían de esos cristianos espirituales, bien religiosos, pobrecitos. Dios tenía un propósito. Ahora, ¿existiría la posibilidad de que Dios tenga un propósito en tu vida? No en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que Dios no podía sanar al día siguiente que a esta mujer le entró el problema porque la enfermedad entró al hombre a través del pecado, del flujo de sangre? ¿Que no podía sanarla al día siguiente que le entró la enfermedad? ¿Que tuvo que esperar cuántos años? Doce. ¡Doce años! Hoy los cristianos de hoy no esperan ni doce días, a veces. Ah, sí, fui a esa iglesia, sentí la presencia de Dios, pero, eh, sabio en su propio entendimiento. Pero, 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 ¿qué? Si Dios te compró, dime una cosa, cuando tú compras un pantalón en la tienda, ¿el vendedor decide qué hacer con tu pantalón? ¿Quién decide hacer con tu pantalón lo que quieras? ¿Te lo tienes que poner ya al día siguiente? ¿Podría estar guardado por 30, 40 días, dos años, si tú quieres? Claro, porque es tu pantalón. Cuando Jesús te compró, Él sabe lo que está haciendo. Deja en la mano que está al lado tuyo y dile, Dios sabe lo que está haciendo. No trates de controlarlo, porque si tratas de controlarlo, te sales de la voluntad de Dios. Por eso luego le dice, espera en Dios y Él hará. Pero no dice, espera una rayita para que tú la llenes y Él hará. ¿Dice eso? Ok. Entonces, ¿por qué no quieres esperar? Porque vivimos en la sociedad express Yo quiero mi sanidad pero la quiero ahora. Dime una cosa ¿Qué si estás enfermo? Y Dios tiene la intención de que todo el mundo sepa que estás enfermo porque en el día que te salen van a estar toda tu familia y van a ver Jesús como te sanó y como consecuencia todos van a venir a Jesús. Pero Dios me sane hoy. Dios te sana hoy y no se enteran Pirro ni las hormigas. Porque cuando vayas a tu familia que no conoce a Cristo y le digas Dios me sanó te van a decir la Virgen también lo hace. Porque yo escuché que la Virgen sanó. Nunca lo vieron pero sí, sí escucharon. Yo lo vi. ¿Entiendes? En la intención y el propósito de Dios yo digo que Dios es el mejor jugador de billar. ¿Quién jugó billar alguna vez? Con una bolita mueve y entonces por eso dice espera en el Señor y Él hará. Pero una sociedad como esta donde tú sacas tu tarjetita no antes yo vivía y pagabas con Interac ¿no? Y entonces Pagado. Ahora es más fácil todavía. Ahora solo tienes que hacer y te vas. Tienes que pagar claro ¿Sabías eso? Ahora es más vas y echas gasolina y no tienes que esperar solo haces clic. Pero Dios no ha cambiado. Sigue diciendo espera a mí y yo haré. Entonces ¿qué te mueve a buscar el temor? No vaya a ser que eso es temor. Entonces voy a buscar y no es malo buscar de hecho sea paso. Pero pongamos que cuando ya Dios está encaminado existe la posibilidad que si no tienes el conocimiento suficiente pues pueden engañarte. Porque Satanás anda buscando como una rugiente a quien devorar dice la escritura. ¿No? Entonces acá Dios le dice a a Job ¿aún quieres disputar con lo impotente? Imagínate una hormiguita peleando con un elefante tratando de decirle quejándose imagínate ahorita tú metes una hormiga tratando de decirle a un elefante el elefante lo único que hay que hacer y ahí queda. Y eso sucede en la escritura muchas veces. O prefieres darte por vencido. Dios le está diciendo a Job mira ¿vas a seguir peleando conmigo? ¿Vas a seguir dándome la bronca? ¿O ya te vas a rendir? Ahora dime una cosa ¿tenía Job razón para estar disgustado? ¿Qué opinas? ¿Para sentirse mal? Claro que sí Dios no está diciendo que no le importa cómo tú te sientes ni en qué situaciones estás pasando pero aún como tú te sientas Él sigue siendo Dios Él ve de aquí de todo tú y yo no ¿aún quieres disputar con un omnipotente? Salmo 40 ¿o prefieres darte por vencido? ¿Tú que censuras a Dios ¿tienes las respuestas? Dios le dice a Job dime una cosa estás pasando tu problema ¿tienes respuesta tú a tu problema? Te está diciendo mira yo sé que tú no tienes respuesta a tu problema la respuesta está en mí eso es lo que le está diciendo si no tienes respuesta a tu problema entonces ¿por qué no te arrepientes? ¿por qué no confías en mí? si yo tengo la respuesta ¿por qué sigues peleando conmigo? si no tienes la respuesta confía en mí yo te voy a dar la respuesta eso es lo que le estaba diciendo Job pero no hoy en día en la sociedad express la gente anda buscando respuestas si no consigo respuesta en este pastor me voy a otro pastor y si no me apuntan a esta iglesia me voy a la Tatió de Jehová y si no me voy a la Tatió de Jehová me voy a los neumones y si no y así nunca vas a tener respuesta ¿sabes dónde está la respuesta? está en tu habitación la respuesta está en que le creas a Dios no como tú piensas aquí Job estaba siendo sabio en su propio entendimiento sabio en su propio entendimiento es una persona que escucha la palabra de Dios Dios le dice haz esto y él dice a mí no me parece me voy para acá entonces siempre están dando vuelta en círculo como el hámster cuando empieza a correr en la ruedita siempre están dando nunca pueden llegar ¿por qué? porque Dios es claro la razón por la que en el antiguo testamento Dios era específico en todo te diste cuenta tenían que hacer esto Dios nos estaba enseñando a nosotros que nos es difícil los hispanos seguir órdenes nos es difícil Dios desde el antiguo testamento le estaba enseñando al pueblo judío haz esto haz esto entrenándolos a ser obedientes en todo lo que Dios le mandaba hacer y aquí en el 3 Job responde dice entonces Job respondió a Dios no soy nada oye sí es Job 40 perdón sí Job 40 sí tienes razón sí sí pero que no me avise si no lo tengo en Job 40 sí tienes razón no soy nada ¿me encontraste? gracias fue el jacuzzi mucho rato en el jacuzzi de hecho se me pasa muchísimas gracias estaba muy bueno ese jacuzzi y esa carne ni hablar estaba buenísima ¿me encontraron? cuatro no soy nada ¿cómo podría jamás hallar las respuestas? me tapo la boca con la mano y guardo silencio ya he hablado demasiado quería que vieras eso ahora que tú ¿cuántos quieren avanzar? ¿cuántos quieren llegar a que Dios haga el propósito en sus vidas? algunas personas van a estar aquí y han estado aquí hasta que hallaron respuesta a sus problemas y después no la viste nunca más porque no saben que Dios usó esos problemas para traerlos a Jesús y eso no es nada nuevo conoce la historia de los leprosos nueve de ellos no regresaron más y dijo gracias loco y se fueron no entendieron ¿ok? Dios usó y está usando problemas de algunos para que permanezcas en él porque Dios tiene un propósito en tu vida él no entró en tu casa para hacerte un favor de sacarte de tu problema y tú le digas Aloha dime una cosa tal era el propósito que Dios tenía en la vida de Job que está escrito en todo un libro para que tú y yo cuando leamos esto podamos aplicarlo podamos aplicarlo a nuestras vidas y entender un poquito como Dios piensa Dios no piensa como tú por eso cuando tú tratas de lidiar con él te dice este cabezón no me entiende mis caminos no son tus caminos yo no hago como tú piensas mis pensamientos no son como los tuyos yo no pienso como tú sigue renegando si quieres pero yo no pienso como tú y por más que tú trates de entender hay gente que me dice yo creo que Dios va a hacer esto mira si no es revelación son los frijoles del día de la noche anterior yo no creo cuando yo recibo algo ahí lo recién lo digo a mí me parece yo ando buscando Dios no soy el supervisor de Dios y entonces yo yo sé que Dios va a hacer esto porque Dios a mí me parece ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? por eso aquí él dice yo soy nada vas a lograr más de Dios cuando digas yo soy nada sin ti nada puedo hacer que cuando tú digas yo sé esto yo sé esto yo 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 ni Pacheco entonces una de las cosas que he visto que nos está parando es el temor mientras la gente estaba en la iglesia tradicional ahí aunque era la única vez que Pablo ha pisado la iglesia católica entrábamos Pablo era chiquitito claro pero estábamos hablando de un niño que ya tenía discernimiento de espíritu entonces entró conmigo aquí y se paró y me dijo Daddy I feel really weird here eso fue lo que me dijo Papi me siento muy extraño aquí que hay algo allá a mi espalda allá atrás chiquitito entonces volteamos y ahí estaba la Barbie el Ken y todos los muñecos de Baza Baza es una compañía de juguetes en el Perú y el niño sin haber visto eso ya estaba discerniendo que había algo y estaba allá atrás claro el escrito lo dice al que imágenes adora a demonios adora dice eso lo sé tú o sea lo que estaba atrás de esas imágenes por más que puedan decir lo que quieran bíblicamente eran espíritus de un mundo y Pablo lo estaba percibiendo él estaba percibiendo eso y como te decía una de las cosas que he podido notar que nos está amparando la gente ese temor la gente viene a la iglesia de Dios Dios viene nos visita la gente se asusta no se asusta en el lugar donde deberían asustarse porque no sabes donde te estabas metiendo una cueva de lobos increíble pero se asusta en el lugar donde está la presencia de Dios y no es nada nuevo en el antiguo testamento la gente también quería que solo Moisés lidiara con Dios nosotros no porque sabían en el fondo que su conciencia sabían que no estaban bien entre los ojos de Dios y en esa época porque en el antiguo testamento podían morir hoy no mueren pero tienen miedo y yo el otro día le contaba a Leidy le dije una de las cosas que hay en esta iglesia es que hay una unción de sanidad y liberación mucha gente aquí la va a saber llegar va a temblar un poco va a caer y después el enemigo con temor se lo va a llevar lo va a saber yo lo he visto se manifieste a los espíritus inmundos porque el enemigo dice no es un lugar es peligroso un lugar donde hay unción de Dios que rompe cadenas es un lugar peligroso para el enemigo el enemigo dice no, no, no yo me lo tengo que llevar de aquí a este pastor porque si no me lo llevo de aquí me lo van a hacer libre y sabes que los enemigos el enemigo paga ¿sabías tú? que los demonios pagan cuando pierden esa es la razón porque le pedían a Jesús en Gadara que echara la legión de demonios a los cerdos porque por lo menos al salir de un cuerpo y ya tenían un problema con Satanás porque él es su chief por lo menos entraban al cuerpo de los cerdos y como el pago el pago para ellos no es igual que nosotros el pago para ellos es sufrimiento ¿sabías que los demonios sufren? ay pobrecito vamos a hablar para que se comprense en Jesús no, ya están condenados pero entre ellos hay peleas por eso la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo perece el reino de Satanás es un reino dividido por eso las brujas pelean con los brujos ¿sabías eso? yo tenía 16 años cuando mi tía me llevó a un brujo y me di cuenta que la mujer estaba en una silla de ruedas y cojeaba y cuando pregunté ¿qué le pasó? no me dio respuesta con los años aprendí que los brujos se enfermaban unos a otros y se mandaban con juros y se tiraban basura un reino dividido perece por eso el reino de Satanás no va se va para abajo si el reino cree lee el apocalipsis no va a permanecer eso no va a estar ahí todo el tiempo eso que te causa problemas no va a estar ahí todo el tiempo está dividido contra sí mismo y perece por eso él trae división a la iglesia por un principio de división destruye una iglesia por eso yo te hago énfasis en la unidad te hago énfasis en la unidad porque sé que una iglesia dividida perece un reino dividido contra sí mismo perece y así en todas las áreas ¿ok? ¿ustedes dan cuenta cómo Satanás divide a las familias? ¿ustedes dan cuenta cómo pelean los hermanos? ¿es algo nuevo? ¿no? ¿tu familia misma? piensa ahorita y vas a ver toda la división que está ahí él sabe dije bueno Dios puso a esta gente sobre la tierra si yo los divido son destruidos y él pone temor quiero que vayas conmigo primero en Juan 4.18 el temor es un problema grave no es algo que puedes dejar a la ligera ah pues yo cuando venga el señor sí me voy a quedar con mi temor pues es un problema grave y una de las razones por las que Dios quiere perfeccionarlos en el amor es porque hay algo en el amor que echa fuera el temor mira cuando un hijo se está ahogando y es pequeñito yo conozco padres que han perdido la vida pero rescataron a sus hijos dime una cosa porque esos padres se tiraron al agua y nadaron y sacaron a sus hijos y ellos se ahogaron has escuchado alguna vez una historia así padres que entraron a una casa llena de fuego y dijeron no me importa a mi no interesó que les cayeran las maderas y todo pero rescataron a sus hijos ¿por qué? porque tenían que para sus hijos ¿qué había en ellos? vamos a leerlo 1 Juan 4 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor di conmigo perfecto amor otra vez perfecto perfecto amor por eso la Biblia dice que Dios no va a perfeccionar en el amor porque cuando el amor llega a ser perfecto va a encontrar el temor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor echar fuera es un término que se usa en liberación echar fuera un espíritu inmundo porque el temor es espíritu eso que te paraliza y no te deja avanzar y andas dando vueltas en círculos para tomar una decisión tan simple es el temor el temor es como un magneto y usted dice camina y tú vas y te regresas la razón por la que no avanzamos en la iglesia hispana es por temor y al mismo tiempo el no permitir que Dios nos perfeccione en el amor alguien me explicó esto si tú quieres algo de Dios vas a tener que empezar a practicarlo si tú vives a la si tú tienes si fuerces un niño de ocho años ¿cuántos tenían bicicleta como tenían ocho años? hoy la bicicleta para mí era una cosa salíamos con todos todos veinte niños en bicicletas ¿no? el que no tenía bicicleta iba montado en la bicicleta la del otro ¿no? no era como acá que tienes que ponerte tantas cosas que pareces un no sé ¿no? parecía David cuando le ponían toda esa a ver me pelea con Jolet como le dijo no yo no necesito esta cosa pero allá no allá no necesitabas nada y nunca nadie se rompió la cabeza no me acuerdo que lo había hecho pero este se me fue lo que te estaba diciendo pero fue el jacuzzi fue el jacuzzi te estaba hablando del temor y el temor hecho fuera el temor el amor hecho fuera el temor entonces Dios no se está perfeccionando en el amor y tú tienes que practicar y entonces cuando tú no tenías bicicleta y el vecinito del lado tenía la bicicleta tú le decías préstamela pues y el vecinito decía sí pero solamente 10 minutos y ya tú agarrabas la bicicleta del vecino y 10 minutos estaba con la bicicleta pero cuando para propósito pasaba frente a la casa de tu papá para que te viera con la bicicleta tu papá ni siquiera sabía que tú manejabas la bicicleta y entonces le decían préstamela 10 minutitos más para que mi papá vea que yo ya manejo la bicicleta entonces pasabas al frente y tu papá decía bueno le voy a tener que comprar una bicicleta porque realmente la quiere usar aunque quiere comprar bicicleta no la usa nunca pero bueno lo mismo tenemos que aplicar en la iglesia cuando tú digas yo realmente quiero amar a la gente yo realmente quiero tener paz con mi hermano entonces Dios va a perfeccionar el amor en ti pero si tú sigues teniendo problemas con la gente y peleando con la gente y siendo este tú sabes que todavía alguna vez has visto a los perros cuando están comiendo y le quieres agarrar el hueso papi te quiero quitar el hueso para darte una carne así dicen los humanos yo le voy a mi trabajo todo el tiempo una muchacha cristiana que está ahí le ponías algo al lado de ella y te hace ese es mi espacio en las iglesias la gente pelea por espacios a mi me toca hacer esto no a ti cosas tan simples es que quizá cuando eras ni una niña abusaron de tu espacio necesitas ser sano tienes temor eso es temor también eso es mío quizá eras el último de los hermanos entonces al que le llegaba las camisas ya amarillas porque eran blancas originalmente pero si tú eres de las personas dicho sea de paso que es lo que protege demasiado su espacio tú necesitas ser sano las personas que saben donde están todas las cosas si las mueves un poquito a la media hora las vas a encontrar en el mismo lugar magia no es magia es gente que protege su lugar y su espacio y eso necesita sanidad porque en la iglesia dice que todas las cosas le pertenecían a todos imagínate yo le digo Calito tómale ya de mi carro yo le digo Calito necesito tu auto me voy a canal donde la si la iglesia todas las cosas le pertenecían a todos eso quiere decir que en el último movimiento de la iglesia todas las cosas le van a pertenecer a todos si tú tienes un problema de tu espacio porque ha sido abusado entonces por temor a que me vayan a quitar la posición que me han dado aunque a veces no te la han dado te has metido entonces entonces vas a tener un problema porque no vas a poder tener una buena relación porque cada vez que alguien se te quiere acercar suena una alarma y Dios quiere sanar esos temores en el trabajo yo lo hago todo el tiempo cuando le digo a la gente yo te enseño a usar la máquina ¿verdad? si, le digo le enseño a todo el mundo que está acá pero mira yo no enseñaría a lo mejor me quitan mi trabajo ¿quién me dio el trabajo? ¿quién me lo va a quitar? Dios entonces cuando somos muy protectores de nuestro es cuando le digo dale un abrazo al hermano ¿ha visto? yo sé abrazar no me enseñaron a abrazar a mi yo ahorro a mi hijo y lo no pa' churro pero y creo que siempre fue así no sé la razón la razón por la que te decía que yo no soy muy hagi hagi no es porque no sé abrazar y no sé besar sino que me cuido para porque soy pastor entonces imagínate me ven abrazando una muchacha y digo aunque es necesario hacerlo muchas veces pero dentro de la iglesia entonces yo me cuido pero no porque me sé abrazar ¿no? yo no a ver no me van a pasar los pichones tú sabes que muchas veces yo te voy a pedir que tú vayas y abrazas a alguien y no es porque se me ocurrió te vas a dar cuenta que eso ocasiona un tremendo cambio eso es ministración de amor y el amor echa afuera el temor o sea no creas que se me ocurrió yo sé hay gente que yo conocía en la iglesia que tenían una unción en el abrazo increíble esa gente ni te hablaba no decía nada venían claro había gente empezaba a transpirar cuando la abrazan claro porque nunca la abrazaron entonces por lo menos ahora mismo el asunto del espacio que es temor primero de Juan 4.18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa afuera el temor porque el temor involucra castigo no es algo que tú simplemente dejes de dejar pasar sino que el temor involucra castigo porque para la obra de Dios en tu vida recuerdas el pequeño video que Pablo decía que era chisi que te puse que el último dice bueno hizo un huequito en el y puso la moneda que Dios que el padre le había dado porque eso representa al padre y la tapó para que nadie se la robara ¿teniste cuenta que fue el único que no entró? porque hay castigo en el temor porque Jesús no tienes no tienes o sea no tienes excusa Jesús dice todo lo puedo a Cristo que me fortalece ah pero esto no entonces no es todo sin mí nada podéis hacer pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece ok ¿qué espera Dios que haga con tus temores? que los enfrentes y vamos a leer la última parte porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor por miedo no puedes amar al resto por miedo somos individualistas solo yo nadie más por miedo a la respuesta de la gente ¿qué es lo que me van a hacer? ¿qué es lo que me van a decir? yo tomé la determinación de amar a la gente no matter what cualquiera fuera dentro de la iglesia no importa no esperando yo dije sí voy a estar pensando ah que me van a hacer bien me van a hacer mal eso no es un problema si me van a hacer mal es porque Dios quiere que maduren algo y si me van a hacer bien gloria a Dios o sea si andas protegiéndote mira yo no me junto con la gente porque sabes que toda la gente si es cierto hay que ser sabio con quien juntarse ahora Dios ponga un círculo de amigos Jesús no se juntaba con todo el mundo pero si amaba a todo el mundo amaba a todo el mundo a todos aún a los sin comercio pero es que no es que no va a ser que me va a rechazar no va a ser que no no va a ser porque estás pensando en tus experiencias pasadas entonces no yo en mi casa no entra nadie más que yo y nadie más porque yo no voy a invitar a nadie de mi casa estás perdiendo bendición dice la escritura que no te olvides de la hospitalidad porque podrías hospedar ángeles ¿te gustaría hospedar un ángel? no de los caídos sino de los bien paraditos la hospitalidad es buena yo no quiero ángeles de mi casa porque es muy chiquita imagínate estaríamos apretados pero yo sé que en la hospitalidad he tenido gente de mi casa que no me acuerdo ni su nombre siendo el mío en mi casa hay diferentes tipos de temores vamos a ver algunos el temor al abandono yo he visto gente que fue abandonada en su niñez la abandonan todos los novios o las novias por lo general cuando se casan su esposo su esposo se va o ella se va y cuando sus hijos se casan también los dejan quien tenía que haber enfrentado ese problema era esta persona para que esa maldición generacional no pasara pero por temor no lo hicieron el tiempo cambiará las cosas el tiempo no cambia nada es Jesús el que cambia si tú tomas la decisión de cambiar y enfrentar tus temores temor al rechazo temor a la crítica y al fracaso un día le dije a Elvira Elvira si se va a meter en este business vaya preparándose porque la gente le va a hablar más de usted ¿se acuerda que le dije? te aseguro que te sirvió ese consejo porque empezaron a darle cristiano tiene que ser de bule no puedo mover a ver si me cae bien si le caigo bien si no te cae bien es tu problema tú pierdes ¿no te consideras una buena persona? es un privilegio para mucha gente que tú como cristiano llevando el Espíritu Santo sean amigos tuyos ¿no lo crees? cuando te hospedan a ti hospedan a un ángel ¿o no lo crees? salvo que entres al mundo de ellos para chismancear muy diferente porque llevas a su ángel caído pero la realidad es que es un privilegio ¿no lo crees? ahora si tienes una idea vaga de quien tú eres yo sé quien soy es un privilegio para la compañía dicho sea de paso ese señor que dice ser el dueño de la compañía no es el dueño papi es el dueño y yo soy su hijo ¿quién es Marcelo o yo? dime yo soy el verdadero dueño porque papi es el dueño de esa compañía él es el dueño del oro y de la plata todo lo que está sobre la tierra le pertenece a él incluyendo esa compañía ¿o no lo crees? entonces yo camino entrando a esa compañía bendiciéndola pego le digo cabezón tú crees que sea tu compañía pero papi es el dueño y ellos son muy pavorreales que maltratan a todo el mundo conmigo no lo hacen ¿sabes? luego le voy a decir a papi temor a la crítica al fracaso temor al hombre hay gente que tiembla entre otras personas y tiene miedo mira yo tuve una imagen muy fuerte en mi casa de mi padre y Carlos me vio como yo enfrento eso con mucho respeto yo llamé a mi jefe a su oficina yo lo invité a su oficina porque yo no voy a permitir que nadie me ponga temor él quería que le tuvieran miedo ¿cierto? entonces la primera vez que me levantó la voz yo agarré y me quité los guantes no me los puse me los quité y le dije quiero hablar con usted en su oficina uno de los cristianos lo gritan y se mueve un ratito la gente empieza a correr ¡ah! y entonces yo le dije no, no, para un momentito me quité los guantes y le digo lo voy a ir a su oficina y yo caminé primero él me siguió así que entré a su oficina primero y le entró a él cerró la puerta atrás una supervisora de Keyway y el otro supervisor ¿de acuerdas? y entonces cerró la puerta se puso así e hizo esto ¿saben lo que eso significa? en lenguaje no verbal es no quiero escuchar lo que me quieres decir así que yo dije yo me rehuso a que yo viví bajo temor a otro hombre ¿por qué? si ¿cuántos son canadienses ya aquí? te dieron un papelito léelo es tu derecho trabajar en esta sociedad y tu jefe te tiene que respetar tratarte con respeto y lo que ese hombre estaba haciendo la gente si me van a echar ¿me echaron? no me sugeron el sueldo entonces le dije si yo iba a editarle iba a ser muy diferente así que fui y le dije le dije mira yo hago mi trabajo si usted no sabe la diferencia entre un buen trabajador y un mal trabajador yo si lo sé ¿qué le estaba diciendo? a que yo soy mejor que todo el mundo que yo soy bueno le estaba diciendo la verdad yo soy un buen trabajador ¿sabes tú? ¿crees un buen trabajador o no? ¿lo sabes? ok si sabes que es un buen trabajador ¿por qué no vas a decirlo? ¿tú crees que ellos no saben que eres un buen trabajador? le dije amigo no es necesario que usted haga eso yo no me someto por temor a mí usted me habla yo contesto así que le estiré la mano como no podía noquearlo tenía que ponerle un poquito de fuerza al de algún lado así que le estiré la mano y se la apreté así le dije puede contar conmigo en todo lo que quiera el gordito que es más grande que yo bajó y me dijo perdóname me dijo discúlpame le dije ¿perdónde está? le dije lo que usted necesite cuente conmigo pero quería que sintiera un poquito la fuerza entonces eso hoy en día la gente dice pierdo mi trabajo mira si tú pierdes tu trabajo por eso es porque yo no te quería ir pero si tú te haces respetar porque te paras sabiendo quién tú eres la gente te va a dar respeto ¿sabe lo que pasó el día siguiente? estaba sentado yo en la cafetería y él se vino a sentar a la cafetería él no come en la cafetería se sentó al lado mío y dijo ay Ernestito ¿cómo estás? a mí mi padre me enseñó que hay que enseñarle a la gente a tratarnos nunca había que nadie le faltara el respeto a mi padre empleado que se paró a faltarle el respeto mi padre le dio una oportunidad a la siguiente le dijo mira ahí está la puerta después tomaron un manager y y el manager me dijo en enero te vas a quedar trabajando con nosotros porque te va le dije no yo en enero me quiero ir a Perú me dijo no pero yo te necesito y claro necesitan gente que haga aquí 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 allá y yo me muevo entonces dijo yo te necesito a ti pero yo me quería ir a Perú pero te necesitamos en esto y mandaron a todo el mundo fuera ¿ves la diferencia? también una bendición para ellos quizás me estaban tratando de ayudar me dijo no te vamos a mandar a ir a la casa te vamos a dejar pero no era una bendición para mí yo quería ir a Perú pero lo que quiero que entiendas es esto que la gente empieza a cambiar cuando tú tomas la posición cuando te mueves por miedo la gente te va a pasar encima quieres que la gente no te respete ponte como una alfombra la razón por la que nuestros hijos no nos han respetado muchas veces es porque hemos sido alfombra de ellos ¿qué quieres papi? mi casa pasó la respuesta que hubo en mi hogar gracias a Dios yo he trabajado desde muy joven pero uno de mis hermanos fue muy dañado pues porque abría la boca y le daban todo literalmente se pondrían como alfombra es de los que entraban en mi comida aquí era más de mi comida si yo fuese mi mamá le tiraba los paquetes por la cabeza aquí está tu comida dijo y ahora limpia el peso entonces ahí está el problema y lo hemos hecho por temor porque por lo general donde los hijos no respetan son hogares que estaban en mi casa había temor entonces hemos dejado que ellos hagan como quieren tratando nosotros de suplir algo que no habíamos hecho porque sabemos que eran hogares disfuncionales entonces tratábamos de ayudar pero lo estábamos haciendo mal eso solamente traía problemas nunca haga eso con sus hijos haga lo contrario enseñales del valor del trabajo el valor que tiene el dinero y hacer lo que Dios espera que haga Dios no quiere que le tengas temor al hombre hay gente que le tiene temor al hombre y no le tiene temor a Dios ¿sabes eso? le tienen más miedo a los hombres que a Dios dentro del mundo de los fariseos le tenían más miedo a los hombres que a Dios temor a lo desconocido ¿y qué va a pasar pastor? anda buscando respuesta vamos a ver el fin del mundo anda metidos buscando 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 eso es la trampa del enemigo Dios no quiere que tú te preocupes por el futuro que el terremoto aquí que el sismo allá Dios no quiere que tú con ese temor ¿a quién le importa? ¿quieres saber? vete al evangelio dice bien claro se va a salir el agua por todos lados y va a inundar parte de la tierra van a haber terremotos aquí y allá es más que suficiente para que tú sepas ah mira el terremoto ok pero si andas buscando que es lo que va a pasar te vas a quedar viendo que es lo que va a pasar lo que Dios quiere es que tú andas buscando a Jesús y te llenes de su palabra para que sepas y su conocimiento que hacer cuando venga el fin temor a la muerte ¿cuánto le tiene miedo a morir? ¿cuánto le tiene miedo a morir? ¿sabes por qué tienes miedo a morir? que todavía no conoces a Jesús mira lo que dijo Pablo en totalidad estás en un proceso tienes que aprender más de Dios y vas a entender Pablo dijo para mí el morir es ganancia ¿cuándo fue lo último? dice ay si yo me muero gano ¿cuándo fue lo último que dijiste eso? Pablo dijo eso si yo muero yo gano ¿tenías miedo a morir? no es que sabía a dónde se iba si tú no sabes dónde te vas pues empieza a buscar a Dios y vas a tener paz y vas a saber que si te mueres ganas temor al futuro temor a las enfermedades y es cierto debe ser duro yo he estado enfermo toda mi vida yo dormía sentado por años conozco hospitales más que ustedes porque mientras me ahogaba tenían que ponerme adrenalina que es lo que le ponían a los caballos cuando corren mi pijama saltaba pero la adrenalina lo único que me abría los canales respiratorios porque se me empezaban a reventar cosas aquí se me inflaba el cuello porque era tanto el esfuerzo que tenía que hacer para respirar y sabes que el asma no era otra cosa que la respuesta al temor yo estuve en el medio de mis padres cuando peleaban eso te ocasiona temor mientras mis hermanos se escondían yo salí al frente y cuando veía que mis padres estaban peleando en en el cuarto yo abría la puerta y los paraba mis hermanos estaban escondidos ¿quieres hablar del temor? yo lo sé esa es la reacción para la que yo reacciono al temor enfrentándolo no escondiéndome yo tenía temor de hablar en público y eso prueba de lo que te estoy diciendo Dios tenía propósito que yo algún día estuviese aquí predicándote el libro dice no vas a llegar ahí porque te voy a poner tan temor que no vas a poder hablar en público ¿cuántos están entendiendo? hoy en día entre todas las cosas que te decía la abuelita y los tíos que si no haces esto voy a traer a la policía y que va a venir el coco y los niños duermen en su cama no me apagues la luz porque a lo mejor el coco está debajo de la cama toda una cultura que sembraba temor no se equivoque el hombre lo que el hombre sembrare eso cegará nosotros estamos cegando el temor que fue sembrado en nosotros y si tú escucharas las cosas que el diablo enseña porque el diablo tiene sus dichos ¿sabía? de tal palo tal astilla si pero no está hablando de las cosas buenas cada vez que alguien dice de tal palo tal astilla está hablando de las cosas negativas que hacían el padre de tal palo tal astilla nunca era algo positivo ¿te diste cuenta de eso? nunca nadie decía de tal palo tal astilla refiriéndose wow mira no era siempre algo negativo ¿me equivoco? entonces tienes que entender eso para entender por qué Dios habla tanto de sanidad y liberación en la escritura porque habla tanto del pan para los hijos entonces si tú ignoras lo que Dios está tratando de decir nunca vas a buscar una sanidad en diferentes áreas y la necesitas y no solo eso sino que al parar el propósito de Dios porque Dios ya sabe que escuchaste esto que estamos hablando y tú sabes que el temor trae involucra castigo cuando tienes temor cuando tienes temor y no lo enfrentas le impides a Dios avanzar y esa es la razón por la que eso te va a traer un castigo por eso viste en esa esa movie que puse el último hombre guardando la monedita y tapándola pero ¿qué le dijo Dios? siervo infiel ¿por qué? Dios quiere que lidies con tus temores la mayoría de tus temores desaparecen cuando crece la confianza en la fidelidad y en el poder de Dios hay una ocasión con mi Dios yo saltaré los muros ¿qué muros? ¿qué te está hablando? ¿de eso? tus muros tus temores con mi Dios ejércitos derribar ¿sabes por qué Dios lo pone en música? para que tú lo confieses normalmente no lo haces está tratando de renovar todo lo que el inimigo te dice el cuco viene si no tomas la sopa y el Señor dice com mi Dios yo saltaré los cucos ¿qué te está diciendo? com mi Dios ejércitos de cucos derribar eso es lo que está diciendo Él adiestra mis manos para la batalla vamos a Job 3.25 el temor hace a la persona incapaz para enfrentar la vida esta es una de las características del temor el temor es un bumerón para tu vida lo que le temes el que tú le dices eso te va a venir y esa es una de las mayores razones Job 3.25 una de las mayores razones por la cual tienes que enfrentar yo he visto mujeres con una papel en la espalda que dice kick me entonces andan por la vida tienen un novio el novio las deja le saca la vuelta y tienen otro es como que tuvieran un letrero sacame la vuelta papi vete con otro con otro bueno ahora puede ser con otro con otro pero esa es la realidad ok y es simplemente que son un magneto no de bendición por el problema del temor vamos a leerlo porque el temor que me espantaba me ha venido di conmigo me ha venido pero antes de venir ¿qué hacía? me espantaba estaba ahí y me va a venir y me va a pasar y no puedes dormir estás pensando en el problema bueno dice la Biblia que si sigues así eso te va a venir lo que tienes que hacer es confesar lo opuesto yo tengo mi confianza puesta en el Señor y me ha acontecido lo que yo temía eso de ahora en adelante ¿qué vas a hacer? confesar ¿sientes temor a algo? no puedo hacerlo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo puedo en Cristo pichón mentiroso amárrate la lengua todo lo puedo en Cristo que me fortalece tienes que pelear de esa manera ya te he dicho no es fuchi fuchi tienes que pelear y tienes que confesar la palabra porque eso es indicativo de que crees 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 mira cuando vas a matar a alguien para saber que está realmente muerto le haces un cortecito ¿no? no ya se murió es el ejemplo de David uno de esos días vamos a tener domingos de movies vamos a invitar a la gente los domingos solo ver una movie free popcorn café y todo ese tipo de cosas la verdad y vamos a invitar a la gente y vamos a aprender de la historia de David que es una de las movies que quiero poner para que veas como David le cortó la cabeza a Goliat él no agarró y dijo a ver si le doy él dijo vienes contra mi con espada y jabalina fariseo incircunciso lo grababa retando y lo miraba así todavía ¿no? porque él era chiquitito estamos hablando de un gigante la historia de David y Goliat está ahí por una razón y él no dijo fuchi fuchi él le dijo vienes contra mi primero dijo esto ¿quién es este fariseo perdón filisteo incircunciso porque Goliat era un filisteo dijo vio el ejército de todos más grandes que él todos con armadura y tenían ¿qué tenía? tenía miedo pero Dios tenía un propósito Dios tenía el propósito el propósito de Dios es que este ejército destruyera el Goliat con el propósito de que cayera los filisteos y el temor estaba impidiendo que eso sucediera entonces dijeron no, yo no voy que vaya tú yo no voy no, que vaya y vino un pequeñito David todo flaco y enclenque con su onda eso representa la iglesia hoy y dijo ¿quién es este filisteo incircunciso? estaba diciendo ni siquiera lo nuestro si usted le tiene miedo no trae la unción que nosotros tenemos no tiene el Dios que nosotros tenemos si usted le tiene miedo ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿quién es este atorrante? eso fue lo que dijo y entonces bajó y ¿sabes qué? el miedo también es alimentado por la gente y tienes que entender cuando la gente trata de meterte en miedo ah, yo conozco una amiga ¿sabes? que le pasó lo mismo que te está pasando a ti lo mismo hicieron los soldados con David ¿sabes lo que hicieron? traigan una armadura traigan un yermo una coraza y empezaron a tratar de vestirlo con todo el yermo pesado ay, sí porque no, ya sé que te va a cortar a pedacitos por lo menos va a demorar un poquito más y van a tocar no sé, tú sabes la sangre tú sabes va a tocar un poquito acá de fierro antes que te corta la cabeza ¿no? porque no solamente el temor que está en ti y en mí sino el temor que la otra gente cuando la gente me empieza a poner miedo a mí yo le digo no es así literalmente bien joven shut up porque tienes que aprender a hacer caer a la gente hay pastor y dice shut up tienes que aprender a hacer caer a la gente yo no escucho negativo me dice no, no, no yo sigo caminando yo no paro por nadie David no paró ay, pero mira no, como no sé se empezaron a reír o sea, la gente empieza no sé se empezaron a reír mira, él vino y dijo ¿quién es este? yo y se estaba yendo y lo agarraron ¡no! ¿vamos a ponerle la armadura? entonces cuando terminaron de ponerle la armadura él caminaba como que tenía tres toneladas encima ¿no? imagínate si iba a poder pelear con un colega entonces lo que hizo no, sácame esta porquería pero mira lo que dijo tú vienes contra mí con tu espada y tu jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor no fue a pelear con sus fuerzas con sus fuerzas él no podía pelear si tú estás peleando con sus fuerzas y por lo general lo que sucede ay, voy a ver cómo soluciono este problema voy a ver cómo lo soluciono si sigues pensando de esa manera nunca lo vas a poder solucionar tienes que venir con la fuerza del Señor vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor y que Señor entonces agarró su piedrita oye le pegó en el punto exacto no si pegaba un poquito más allá le pegaba en el fierro es que esa piedra fue ungida chúmpate y la Biblia y la Biblia dice que cayó ya terminó ahí se regresó ya no él fue y agarró la espada de Goliath y con la espada de Goliath dijo so bien cabecita rodando se aseguró que estuviera muerto tú le haces así al diablo chuchu y después te corres ¿sabes cómo es eso? porque yo he visto gente que corre de aquí vengo orar nunca he escuchado que los que empiezan a orar el libro se ataca y me atacó a mí dime una cosa ¿cuántos años me ves aquí parado? yo no tengo miedo al diablo ¿por qué le tienes miedo a tú? es más cuando yo reconocí que el diablo me tenía miedo a mí dije la Biblia lo dice él está bajo la planta de tus pies si dijiste esa men vengamos a orar y vamos juntos a decirle vienes contra nosotros que no sepa de jabalina pero yo vengo contra ti en nombre de Jesús y chúpate esa ese es el problema de la iglesia hoy aquí queremos buscar soluciones en otros lados cuando la solución está en el nombre del Señor no tengas temor enfréntalo empieza a escribir le tengo miedo a las arañitas y empieza a buscar arañitas por todo lado como no tienes espada te vas y sacas un cuchillo y le cortas la cabeza la arañita hay gente que se congela a ver una arañita y son las que más arañas le aparecen ¿te has dado cuenta de eso? de pronto están ahí en la computadora y empiezan a bajar como diciéndote hi ¿qué haces? saca la espada y le vienes contra mí no temores fobias ¿ah? hay mujeres que tienen temor a la sexualidad algo que Dios ha diseñado para que lo disfrutes dile a tu esposo ¿vienes contra mí? no, no le digas eso pero mi amor sí no es al esposo el problema háblale a tu problema háblale a tu problema porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía mira estas son las reacciones al temor tratar de huir evadir paralizarme para que él conoce la armadura de Dios era un soldado romano en esta parte de aquí porque de ahí sale la armadura de Dios en la parte de atrás no hay protección ¿cuántos sabían eso? los soldados ahí estaban bien a la moda carataybo aquí pero ese no era el propósito que le vean los pelos y no el propósito era de que cuando fueran a la batalla solo fueran de frente porque en esa época se peleaba con lanzas con ¿cómo se llama? flechas entonces soldado que decidía retroceder lo mataban y esa misma armadura está en la escritura para ti y para mí y no tiene protección en la espalda por eso a través del tema vas a tratar de huir vas a tratar de evadir vas a tratar vas a ser paralizado vamos a ver en este en este verso que el salmista trata de huir ante el temor que lo invade internamente vamos a leerlo en el salmo 55 del 4 al 6 el temor no se evade se enfrenta hoy cuando vayas a casa un día desde ahora anda pensando ¿qué temor tengo yo? y empiezo a enfrentarlo yo cuando la gente viene al pastor quiero cantar ¿y sabes por qué? les dije ah bueno si no hay ningún problema este prepárate y vienes y cantas de frente a la gente uno de los temores mayores en los seres humanos es el hablar en público ¿te imaginas cantar? en público la gente le tiene más miedo que cualquier otro de los temores al hablar en público y que curioso cuando vienes a la iglesia Dios quiere que la gente ore en público cante en público ¿tú crees que es casualidad? no tú estás diciendo ¿quieres servir a Dios? vas a tener que enfrentar esos temores vas a tener que hacerlo vamos a leer dice Salmo 55 el 4 al 6 angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte la muerte es espíritu y dice sobre mí han caído ¿te das cuenta? es como hacer esto sobre mí cayó un manto lo mismo es el espíritu santo a ver si vas a escuchar decirme acá hay un manto del espíritu santo porque el espíritu santo viene y cae también claro si es espíritu también vienen del mismo lugar no están en el mismo lugar pero vienen del mismo lugar angustiado está mi corazón ¿qué se te angustia? por eso Dios viene y te toca para que la angustia se te vaya mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte terror y temblor me invaden ¿qué es invadir? en mi casa invaden las hormiguitas dejas un cake ahí y se la empiezan a llevar ¿no? pase haga lo que haga si hay unas hormiguitas ahí son mismas tontas porque hay cosas que no comen pero son hormiguitas caseras pero invaden temblor me invade tienes miedo empiezas a sentir cuando yo me subo al metro yo empiezo a sentir ¿has visto lo tenso que es la gente en el metro? mucha gente se pone a leer porque no quiere hablar con nadie están tan tensos o te subes y nadie habla con nadie está una tensión increíble en el metro de New York cuando fui a New York era peor todavía todo el mundo andaba mirando para atrás y a las 8 de la noche nadie quería subir bueno había un temor que se justificaba ¿no? te mataban terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto y dije quien me diera alas como la paloma volaría y hallaría y hallaría el reposo una de las reacciones que todos los seres humanos tenemos cuando sentimos temores volar irnos salir pero en el caso de Dios Dios no quiere que hagamos eso en muchas de las situaciones sobre todo cuando se trata de los temores paralizantes en tu vida sino que los enfrentes para vencer el temor debes aferrarte a las promesas de Dios específicas para cada caso y confiar en su poder y fidelidad ¿cuántas promesas de Dios para que puedas vencer el temor? es realmente una verdadera batalla yo no te digo que enfrentar tus temores va a ser algo fácil es una verdadera batalla vamos al Salmo 121.5 cuando sientas temor quiero que sepas quien te quiere pero si tú eres de los que corren y van al frasquito de medicina para poder dormir porque sientes miedo vas a tener que aprender a confiar en tu guardador el temor va a ser usado cuando trates de dejar una atadura el enemigo va a usar temor en tu vida cuando trates de dejar una atadura un mal hábito o el pecado cuando quieras dejar ciertos pecados el enemigo te va a poner temor el temor es como una droga para muchos el enemigo va a poner duda en tu corazón cuando tratas de restaurar tu vida en tu mente surgirán grandes dudas nacidas de la inseguridad de poder enfrentar nuevas situaciones y necesidades mira esto es importantísimo ahí está la clave prácticamente es importante estar decidido a creerle a Dios ¿sabes lo que es estar decidido a creerle a Dios? es como te paras ¿quién ha hecho bungee jumping alguna vez? ¿nunca? no, ni lo haga pero es más o menos así yo no lo haría me parece tonto pagar para que me asusten porque la gente paga yo no quiero subir ¿cómo se llama? el canal ¿vahima? ¿cómo? ¿vejimas? ¿casi se llama? ¿vejimas? desde abajo me dijo papi yo no quiero subir porque veo que la gente de todo el mundo va asustado y suben asustados están temblando en la línea están todos le dijo ¿te parece inteligente pagar para que te asusten? no papi entonces me subas yo no me subo si voy a pagar no ahí en en dicho cepazo en Niágara está la la cueva de no sé qué y pagas para que te asusten y decía en el papel y garantizado lo asustamos así es garantizado usted se va asustado oye si el temor es espíritu ¿para qué voy a pagar yo para ganarme un pichón? no no que entre la abuelita pero yo no entonces Pablo me dice papi pero peer pressure papi pero todos mis amigos quieren subir le digo hijo yo no me subiría no dice la escritura el sabio se aparta del mal mas el necio se junta con el si la gente te empieza a poner peer pressure para que hagas algo y tú no sabes decir no lo que va a pasar es que te vas a contaminar yo no me subo hijo yo recuerdo cuando estaba en el high school como tú mi amigo Gino y nunca me lo voy a dar Gino se tomó una inca cola así y se subió a la silla voladora no sé si sí ok entonces y me dice Ernesto tú no vas a subir y le dije no hermano no 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 ya me bañé en la mañana no quiero bañar con inca cola entonces entonces Gino se subió y dijo a decir seas cobarde no no seas cobarde es un agui es inteligente así que Gino se subió a la silla voladora y de pronto lo vi a Gino que era blanco así hijo de italianos y y Gino lo empecé a mirar y Gino se empezó a poner rojo y más rojo y más rojo y daba vuelta a la silla voladora así porque una silla agarraba por una cadena y cuando de pronto empezamos a ver como un sprinkler amarillo salió más o menos un color un poquito más oscuro que esto y y y y y y y empezó a arriesgar a toda la gente a toda la gente que estaba abajo empezaba a correr y la silla seguía y Gino seguía y seguía ¿no? hablando con Hugo ¿no? entonces empezó a tirar todo entonces cuando bajó bajó tuvimos que echarlo se le había bajado la presión el precio de el precio de pagar para que te asusten ¿verdad? y yo prefiero decir no nosotros los cristianos tenemos que aprender a decir no gracias a veces Paolo hasta jante te va a decir no porque yo le he enseñado a decir no cuando no quiere pero Paolo y tú le hiciste te va a decir no y te va a incluso va a llegar un momento en que te medio que te vas a ofender pero es que yo le enseñé eso tú le dices Paolo come no es que no quiere no le insistas ¿ah? parecen las abuelitas italianas ¿ah? ¿alguna vez has estado comido con los italianos? ya estás así de lleno y te traen más acá hay más no, no, nada ¿cómo? Paolo te va a decir no aunque seas abuelita italiana eso debemos enseñar a nuestros hijos porque cuando venga alguien con droga va a decir ay que van a decir que soy un cobarde que digan que soy un cobarde prefiero ser cobarde que un tonto ¿qué opinas? me digan lo que digan yo digo no díselo suavecito no nis pero díselo no y cuando el enemigo venga a decirte cosas también dile que no porque ¿sabes quién te ofrece más cosas todos los días en tu mente en tu corazón? es el enemigo el enemigo empieza a trabajar en tu mente que tú no lo sabes dice mire es muy diferente ¿sabes cuando sabes que es el enemigo? cuando lo que te está diciendo va contrario a la escritura el señor dice esfuérzate y sé valiente no dudes ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas él te dice sal no necesitas esforzarte ¿para qué te vas a esforzar? el señor dice esfuérzate y sé valiente no dudes no desmayes y promete estar contigo cuando eso haces el enemigo te va a decir eso ¿qué tienes que perder? te va a decir ¿qué tienes que perder? tienes mucho que perder si Dios te puso aquí y metiste las manos al arado la escritura dice que no vas a agradar a Dios cuando quites la mano al arado que no se va a agradar ¿tienes mucho que perder? sí señor nunca metas la mano al arado y después las quites porque no vas a agradar al señor salmo 121.5 dice el señor es tu guardador el señor es tu sombra a tu mano derecha ¿quién tiene otra versión? el señor es el que te cuida el señor es tu sombra a ver, para ahí para ahí un segundito ¿quién te cuida? el señor entonces ¿por qué no puedes dormir en la noche? ¿quién te cuida? el señor oye, yo dormí como como un cerdito como un cerdito ¿ah? entre Isela y yo somos una sinfonía de ronquidos pero pero yo dormí en esa cama ¿ah? no le dije no, Isela esperate un segundito voy a ver si hay un pichón debajo de la cama como tú sabes ¿ah? vamos a echar aceite para chodo, hermano así se mueve a la cama ¿a mí qué me importa? yo duermo igual ¿por qué? porque ¿quién es tu? el señor es el que te cuida ¿quién te cuida? el señor solo cuando estás encima de la cama él te cuida cuando vas al trabajo él te cuida cuando sales de aquí si lo crees él te cuida en cualquier situación él te cuida mientras pasas problemas mientras pasas desierto eso de las huellas en la arena todo el mundo conoce eso ¿verdad? cristianos y no cristianos es cierto él te carga y piensa que eres tú él te está caminando no, estás pasando por el desierto y él te está cargando te estás diciendo mi hijo no te preocupes yo tengo control ¿se me escapará algo a mí? dime, ¿se le escapará algo a Dios? no por eso es muy importante confiar plenamente en Dios Isaías 52 2 él tiene el control de todas las cosas él te compró y no te compró como nosotros compramos cosas nosotros compramos cosas después ni las miramos él te compró y no te va a soltar los planes de él son de bien y no de mal no te preocupes porque hay el resto tú sigue caminando esfuérzate y sé valiente aquí aquí Isaías dice algo bien interesante aquí Dios le está hablando otra vez a Isaías al pueblo judío y por consiguiente a nosotros también y dice sal del polvo hay gente que yo le digo levantas levantas en el nombre de Jesús tú viste te hice cuenta que cuando Jesús oraba le decía levántate te hice cuenta que cuando le dicen a este paralítico fuera de la sinagoga no tenemos ni plata ni oro pero lo que tenemos te damos levántate ellos no fueron a hacer esto te doy la manito y te levanto ellos lo levantaron al ciego le dijo levántate ve y lávate dile a un ciego que busque un pozo para lavarse si es ciego dile a un paralítico levántate cuando fue la última vez que le dijiste a un paralítico levántate hay algo que tú tienes que hacer para que Dios pueda obrar en tu vida él dice sal del polvo eso es lo que dice Isaías ¿sientes que salen en polvo? ¿saben lo que es salen en polvo? ¿verdad? de haber caído ahí está en lo último ya él dice sal del polvo no dice te saco del polvo dice sal del polvo levántate otra vez cautiva a Jerusalén ¿qué es cautivo? alguien que está atado líbrate ¿qué dice? ¿quién tiene que hacerlo? él ya lo hizo él ya lo hizo desata las ataduras de tu cuello el temor no es otra cosa que cautividad y tú sientes cautivo nada me sale bien todo lo que hago me sale mal por años no he avanzado Dios te está diciendo levántate sal del polvo pues no a tu manera si tratas de levantar fuera de la voluntad de Dios viene el otro que fue dicho sea de paso que te puso la zancadilla para que estés en el polvo y va a agarrar otro garrotazo y te va a hacer caer otra vez pero si empiezas a hacer la voluntad de Dios y empiezas a levantarte dentro de la voluntad de Dios yo te aseguro que Dios te va a mantener levantado y donde camines y donde pise la planta de tus pies vas a poder declararlo como tuyo esa es posesión mía todo lo que pisare la planta de tus pies dice la escritura pertenece el Señor dice incluso que le pidas naciones pídeme pídeme naciones yo le pido a mi país en Perú sabias yo me veo predicando en Perú ya hasta hoy yo veo tocando generación de jóvenes en Perú yo lo veo ahora que me voy voy a estar haciendo eso también yo le pido a mi nación yo le pido a mi ciudad yo no sé qué le pides tú hay Señor un reloj nuevo un iPad un número no sé qué todas esas cosas están bien pero si están frente primero que lo que Dios quiere que le pidas son solo distrañables acciones sal del polvo levántate cautiva Jerusalén líbrate de las cadenas de tu cuello cautiva hija de Sion Isaías 51 ahí nomás 51 2 el 13 vamos a leerlo juntos búscalo si Isaías tengo aquí tapado aquí está Isaías 51 2 al 13 lo tienes mira yo si dice mi versión ahí está hablando Dios yo soy el que te conforta y te da todo este gozo así pues así pues por qué temer a los simples mortales que cual la hierba se marchitan y desaparecen y sin embargo no tienes temor de Dios de tu hacedor te has olvidado pero acá dice Señor yo soy el que te conforta esa es la razón por la que muchas veces vienes a la iglesia y estamos cantando y empiezas a llorar después te sientes bien porque el Espíritu de Dios es quien te conforta ¿te ha pasado? a mí me ha pasado montones de veces unos tiempos difíciles pero no solamente en la iglesia porque ese es el gran problema hoy la razón por la iglesia no crece es porque no entiende un principio lo que estás haciendo aquí hazlo en casa pon música y no sabes cantar no importa pon música y empieza a llamar esa presencia yo quiero que si Dios se ha tocado ¿cuántos ha tocado alguna vez el Espíritu Santo? que conocen que saben que la presencia de Dios está ahí levanta tu mano ¿ok? eso quiere decir que si tú no logras que eso se replique en tu casa tienes un problema si tú no buscas un lugar donde se replique esto pon música empieza a confesar la palabra dice Señor quiero que el Espíritu Santo viene yo me he hallado dando vueltas con mi guitarra por toda mi sala tocando bajo tocado por la presencia del Espíritu Santo muchas veces y empiezo a llorar que tú no me veas no tienes por qué ver eso es personal pero Dios quiere que sepas que 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 Él es el que te conforta y te da el gozo dicho sea de paso ¿sabe lo que es el gozo en la Escritura? el gozo del Señor es la fortaleza de su pueblo o sea cuando Dios cambia tu lamento en baile tu lamento en gozo Él te está fortaleciendo Cuando sientas eso, no tengas temor Josué 1.9 Lo que te estaba diciendo hace poco Quiero que sepas donde está Josué 1.9 Y esto es un mandato No es que si quieres hijo, esfuérzate No dice, si te da la gana Si sientes hacerlo, hijito Hazlo No dice eso Dios Cuando lo tengas Dígame, quiero que lo leamos juntos Es un mandato De Dios para ti Mira lo que dice ¿Lo tienes ya? Dice, mira Josué 1.9 Está en el índice, es más rápido Dice, mira que te mando ¿Quién te manda? Dios Nos dice, si se te ocurre Si tienes ganas Si se te vino el antojo ¿Dice eso? Dice, mira que te mando que te esfuerces Dice, di conmigo Dios 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 Me manda Me manda Que me esfuerce Que me esfuerce Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente O sea, Dios te manda que te esfuerces Y te manda que seas Valiente Valiente No temas Hablábamos del temor Dice No tengas miedo No temas Sacó de ti El temor Ni desmayes ¿Qué es desmayar? Exacto A veces aquí Mira lo que dice la escritura En cuanto al doble ánimo Dice El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos De que a veces Si es Es inconstante Deja las cosas a medias No digo yo Lo dice la escritura Si tú eres inconstante ¿Y sabes dónde dice Dónde está el problema? En el corazón Hay falta de perdón El hombre Se refiere a hombre y mujer Evidentemente De doble ánimo A veces vienen al iglesito Poderoso Y la semana siguiente Estamos Como los raperos Arrastran una pierna Yo he visto gente así Y viene un domingo Y le puede pegar al diablo Pero tres cachetadas Y ¿Qué quiere más? Y la semana siguiente Estamos aplastados Cuando Satanás Lo tiene ellos Bajo la planta de sus pies Cuando Dios dice que Satanás Está bajo la planta de sus pies Entonces Toma en cuenta eso Porque lo pide Si tú eres Una dama O un varón O un niño O un joven De doble ánimo Dice la escritura Que el problema Está en el corazón Entonces Ahora en adelante Empieza a decirle Señor Sana mi corazón Sana mi corazón Nos animamos rápido Nos desinflamos Rápido Nuestro globo Tiene un huequito Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Te recomiendo Que marques eso Eso a mi me ha ¿No? ¿No? Ya te lo habré ordenado Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desvane Porque el Señor Tu Dios Te acompañará Donde quiera que vayas Amén Oye ¿Tú sabes que Milloncén necesita Pues sus cuatro Bodyguards? ¿Sabes quién es tu bodyguard? Tú eres famoso ¿Sabes cuál es tu bodyguard? ¿No? Dios ¿Te parece poco? Es mi bodyguard Dios es mi bodyguard Es tu bodyguard Es tu bodyguard Porque la próxima vez Cuando entres a la escuela Entres así He's my bodyguard ¿Ah? El Señor Dios Dios Es mi bodyguard Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Hasta el baño Te cuida en el baño ¿Sí? Humberto ¿No sé si ser Un momento Para que este mundo Puede ser Sí, sí, sí Ahorita Oye, casi también Estamos a tiempo Yo también Sí Oh, buenísimo Yo sé cuál es tu bodyguard ¿Tú también? Ok ¿Tú también? Ok Al final A mí me va a acordar Primero, segundo, tercero, cuarto Está muy bien También decir que Dios es tu bodyguard ¡Qué bueno! ¿Ah? Qué billones Ni que ocho cuartos Entonces Yo te voy a leer esto Con eso terminamos Versos bíblicos No lo tienes que buscar Puedes apuntar Para que sepas Que viene de la escritura Y no me lo estoy inventando Dice Isaías 41, 13 Yo soy tu Dios No lo busques Apúntalo si quieres Al final te los doy Yo soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo ¿Te sostiene de la mano derecha? ¿Ah? Te dice No tengas miedo Y te dice Yo te ayudo No es la ayuda No es la ayuda De un amigo tuyo No es la ayuda Del banco No es la ayuda Del gobierno canadiense Es la ayuda Del Dios altísimo Que dice No temas Te toma de la mano Y dice Yo te ayudo Si todavía Si todavía te parece poco Dile al Señor Que te quite la venda Hechos 18, 9, 10 No lo busques Dice No temas Sigue hablando Y no calles Porque yo estoy contigo Y nadie te atacará Para hacerte daño Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad Hechos 18, 9, 10 Salmo 23, 4 Aunque pases Por el valle De sombra De muerte No Aunque pase Por el valle De sombra De muerte No temeré Mal Alguno Eso incluye El mal que estás pasando Si Incluye mal Alguno Significa cualquier mal Cualquier problema Aunque pase Por el valle De sombra Y de muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estás conmigo Tu vara Y tu callado Me influyen Aliento Salmo 23, 4 Salmo 27, 1 Puedes apuntar El Señor Es mi luz Y mi salvación De quien Yo temeré Le voy a tener miedo Al jefe Porque grita Yo también grito ¿Ah? Pues a ella no le grité Le hablé suavecito Pero le dije Yo no te tengo miedo Compadre Eso fue lo que le dije No tenemos que tener miedo A nadie El futuro Ni la situación Dios está con nosotros Su plan Se va a perfeccionar En ti Y en mí Todo lo que Pasamos Tiene un propósito Yo estaba Tremendamente Enneudado ¿Y sabes cuándo He salido de mis dedos? Y no porque Me lo tiré encima No estaba en relojes Gucci O sea fue mi intención Bueno logré lo que quería Gracias a Dios Pero Después descubrí Algo en la escritura El Señor me habló Y entonces me arrepentí Le dije Señor Perdóname Desde ese día Todo empezó a cambiar Le dije Señor Estaba haciendo las cosas No bien Ayúdame Y el Señor me habló Y me dijo Mira yo confío En las finanzas Yo confío en ti En las finanzas de la iglesia Pero no en las tuyas O sea Tengo mi confianza Para que tú manejes Las finanzas de la iglesia Porque sabes que Sé que no eres ladrón Que no estás a robar nada Ni nunca necesito nada Pero no confío en las tuyas Porque es un desastre Eso es lo que Dios me estaba diciendo No me puse a llorar A decir Ay ahora que voy a hacer No Reconocí Y ahí empezó a cambiar todo Yo vivo cash Y vivo muy bien Ahora Pero estaba endeudado al extremo Que yo tenía que pagar Solamente Solamente En una de las dudas que teníamos Eran como casi dos mil dólares al mes Una deuda Sin contar Mi casa Sin contar el teléfono La comida Nada ¿Sabes cuando empezó Todo a cambiar eso? Cuando yo me arrepentí Le dije Eso es un desastre Es que la realidad Es que yo crecí Tirándome dinero Y cuando sucede eso Tú no creces responsablemente Y la razón por la que Dios Me estaba diciendo Yo confío en las finanzas De la iglesia Porque sabía que yo nunca Iba a tocar un centavo Porque crecí de esa manera Nunca había mis padres Tocar absolutamente nada Que no lo frega de ellos Al contrario Yo había mis padres Poner y dar Y dar Y dar Y eso los bendijo Dicho sea de paso Mis padres han sido bendecidos Financieramente hasta el día de hoy Y mis hermanos y todos Viven muy bien Porque son gente de adora Ellos el fin de año Compran lotes de juguetes Y los llevan a los conos En las partes difíciles Nosotros vamos a hacer eso también En la navidad Le vamos a dar de comer a gente La gente va a venir aquí A comer gratis Y tú los vas a bendecir Y yo también Yo no quiero gente Debo también en el puño Aquí no Yo no quiero gente individualista Dios tampoco Yo no quiero Es para mí Para mí Nomás para mí No, no, no O te conviertes A ser un dador O no te puedes llamar cristiano Es mejor dar que recibir Si eres un egoísta Empieza a cambiar Solo para mí Solo para mí No señor Entonces Desde ese día Me puso la persona en el auto Me dijo Muchacho Que recién acababa Y ahora trabajo Me dice ¿Para dónde se va? Yo creo Para mi casa Pero para dónde Para allá por el estilo Me puede llevar ¿Sabes que eso es Hospitalario también? No solo que la gente Entre en tu casa Sino que entre en tu auto No sea de lo que salen De la iglesia corriendo Para no llevar a nadie No haga eso Salvo que tenga algo que hacer Pregunte Yo siempre pregunto ¿Quién te va a llevar? Eh Porta yo te llevo Mucha gente no viene a la iglesia Porque no tiene quien lo recoge Y lo lleve No solamente lo lleve Recójalos Vea gente que no tiene No puede venir a la iglesia Porque no tiene auto Dígale ¿Quién tiene alguien Que te recoge el día domingo? Mucha gente no viene aquí Durante el invierno Porque no tiene quien lo recoja Vaya usted recójalo Levántese temprano Usted no puede dar algo Y llamarse un dador Si lo que usted da No le cuesta nada En este caso No le va a costar nada Le va a costar media hora Que se levante más temprano Tiene que costarte Jesús le costó Bendecirte A Jesús le costó Bendecirte O no se Ah no si yo doy Pues ahí está Ahí está No les cuesta nada Solamente meter la manito Al bolsillo No, no, no El dar Tiene que ver con que tú Pierdas algo Busca ¿Quién en la iglesia No tiene quien lo recoja Ni va y pasa por ellos? Vas a ver Cómo Dios te va a bendecir Yo he encontrado Los billetes tirados En el piso Cuando me decía alguien Y hay gente de aquí Que lo vio Vamos al mercado Vamos a comprar comida Para alguien Salíamos Ahí estaba el dinero Que yo había estado Y me miraba Thank you Lord Pagado Dios bendice Dios bendice El dador alegre No se preocupa Ay si me va a faltar Para la renta Si me va No me va a faltar nada Me ha faltado algo En veintitantos años ¿No se ha faltado algo? Dísela Nunca No se ha faltado nada Endeudados hasta el cuello ¿Me ha faltado algo? Nunca 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 Confíe en Dios Y Él hará Así que entró al auto Y lo llevé Mire La conversación En esos quince La última conversación En esos quince minutos Que lo llevé a ese muchacho Podría haber sido Las deudas ¿Quién conoce a una persona Sube a tu auto Y te pones a hablar de deudas? Imposible Pero empezamos a hablar de deudas Y me dijo Bueno Yo tenía una deuda De quince mil dólares Me dijo Y ahora estoy pagando Le dije ¿Cómo? Me dijo Si es una ley federal ¿Una qué? Una ley federal Me dije Y si quiere le hago un appointment Así que agarró su celular Llamó Y me hizo el appointment Pero Él no sabe Que yo estaba orando Le dije Señor Cometí un error Perdóname No solamente quiero Que confíes en mis finanzas En la iglesia Sino que confíes en la mía Porque me vas a pedir cuentas Y me ha sido un buen mayordomo He sido un buen mayor mono Que se nos portamos como monos Yo me estaba portando como monos Con mis finanzas Hoy yo tengo un presupuesto Yo ahorro dinero Yo pago todo cash Vimos allá Y me dijo Mira Su tarjeta de crédito Le dije No yo no tengo Y vamos a llegar a su tarjeta de crédito Le dije No lo tengo Y quiero Ah Entonces va a tener que dejar un depósito De 200 soles Aquí tiene Tengo Me miró Agarró un sobre Metió el dinero Este mañana lo recoge No hay problema La escritura habla de eso Primero dice Paga lo que debes No es una canción Paga lo que debes No, no, no La escritura dice Paga lo que debes No dice Corra lo que debes Yo podía haber corrido también Pero no iba a agarrar a Dios Le dije Señor Me equivoqué Esa fue mi decisión No fue una tan buena decisión ¿Qué? Mi decisión Es mi decisión Es mi responsabilidad ¿Cierto? ¿De qué más? No se equivoque el hombre La decisión es que tome Eso es lo que va a llegar ¿Qué hacemos llorando? ¿Qué hacía yo llorando? Ay, pero Quiero Nada Y Dios nos sacó Así ¿Y cómo se termina? Dice Salmo 18 Yo me propuesto Traerte versos bíblicos De que vale Otra cosa Salmo 18 1 2 Dice He aquí Dios Es salvación mía Me aseguraré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi canción Es el Señor Quien ha sido mi salvación Para mí Y mira lo que dice Isaías 12 2 Dios fortaleza mía Dí conmigo Fortaleza mía ¿Quién te da la fortaleza? Roca Dí conmigo Roca Roca Valuarte Valuarte Libertador Libertador Refugio Refugio Escudo Escudo Yo vi una vez En un video Que Se meten en Miami En un lugar Donde había delfines Y la gente Nadaba donde hay delfines Y había un papá Con un niño Y el niño Había los dos delfines Se asustó Como los delfines Son muy Muy juguetones Venían y jugaban Pero no hacen daño Pero el niño se asustó Entonces ¿Qué hizo el papá? Lo levantó Para que no lo alcanzaran Los delfines Esa es la altura Inexpugnable A veces Cuando el enemigo Está tratando de dañarte Dios agarra Y te levanta Y te pone en un lugar Donde el enemigo No te puede tocar No tengas miedo Vamos a terminar con esto Te estoy dando una tarea Como pastor Si no la haces Simplemente Escuchaste algo Que va a entrar por un oído Y salir por el otro Pero te recomiendo Que hoy Escribas ¿Qué temores yo tengo? What are my fears? Escribelo Y empieza A enfrentar Tus temores Ahora evidentemente En cuanto al asunto Del canto La danza Este Por ejemplo Si viene Lila Y tú le dices Yo tengo temor a bailar Entonces Pero yo quiero bailar Porque quiero enfrentar Mi temor Pero tú eres De los que baila Fuera del beat Y cuando uno Está yendo para allá Tú estás para el otro lado Empieza a bailar en tu casa Empieza a enfrentar Tus temores en tu casa No en la iglesia Entonces Porque eso ya no es un temor Eso es otra cosa Entonces Lo que te quiero decir Es que empieza a enfrentar A escribir ¿A qué le tengo miedo yo? ¿A qué le tengo miedo yo? ¿A qué le tengo miedo a la gente? ¿No me junto Con la gente Porque le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? Y empezar a enfrentar Si tú temores Por el tema con la gente Empieza a acercarte Ser amigable Empieza a abrazar A la gente Que se bendiga Busca conversación Aunque a veces El problema es espiritual Ana Méndez Contó una historia En la que había Un jovencito Que cada vez Que se reunía La gente en la iglesia Pasaba Y saludaban A todo el mundo Menos a él Entonces Pasaban Y así Ya Me dicen ¿A casualidad? Empieza a saludar A un amiguito A su altaniento Y a mí me Como que si fuese Transparente El hombre invisible Pero ya era Como un denominador Y siempre El muchachito Andaba frustrado Porque Ya era demasiado Y dije ¿Qué pasó? Y dije A ver Si es cierto Me voy a parar ahí Delante de él Cuando empieza el pastor Hasta el pastor Le pasaba encima Era como el hombre invisible Y cuenta Ana Méndez Que el problema Del muchacho Era espiritual No sé si será De verdad o no Pero hay cosas Que son espirituales Yo tengo un amigo Que se llama Felipe Felipe es de los que Era el payasito Del grupo ¿Ha visto a esa gente? Él es de los que Pasaban las niñas Y todo el mundo Saludaba Porque en esa época Se hacía muy difícil Con las muchachas Pero Felipe es el único Que ya Y cuando estaba caminando No se había dado cuenta Que ahí estaba El poste de la luz Y ¡pam! Y todo el mundo ¡Ja! Ese tipo de cosas Le pasaba siempre algo Y el payasito Del grupo Pero el problema Pero el problema de Felipe Yo no lo entendía En esa época Hoy lo entendí El problema de Felipe Su padre tenía dinero Y era dueño De Un salsódromo Que estaba Ahí en la avenida La Marina La Furia Chalaca No sé si te acuerdas Hace ese llamado ¿Va a parar el dueño? Y Felipe venía A la vuelta de la casa Jugaba con nosotros Fútbol Y todo ese tipo de cosas Pero Felipe Todo lo que hacía Le salía mal Sus padres Eran divorciados La hermana Ya se había ido A vivir en Italia Y Y todo lo que él hacía Hasta el día de hoy Él buscaba La aprobación De la gente Haciendo tonterías Era el equivalente A lo que hacen Los Three Stooges ¿Cómo se llama En español? Los tres chiflados Felipe hacía cosas Al drede Como chocar el auto Para Buscar la aprobación De la gente A ese extremo Era su problema De rechazo Ese era uno De los problemas Más graves Que yo he visto No sé si Felipe Bebía tanto Que ya La última vez Que lo vi Hablaba Y él estaba pegado Yo me movía Y él seguía mirando Al mismo lado Había quemado el cerebro Ya De tanto alcohol Y tanta droga Y sabe Dios qué Me dio mucha pena Porque era un buen muchacho Pero todo lo que hacía Lo hacía Para que Lo malo que hacía Se golpeaba Chocaba el auto Terminaba por las novias Por nosotros Hacía tonterías Feas Para llamar la atención Entonces ¿Qué pasó? Que Felipe se empezó A quedar solo Porque nadie quería Estar con él Todo a raíz del rechazo Es una de las cosas Que yo te pido Hagas y escribas ¿Qué es lo que haces tú Para llamar la atención Si es que lo haces? Hay gente que dice No, yo no quiero llamar la atención Yo no quiero llamar la atención Yo no quiero llamar la atención ¿No? Hay una muchacha Que viene todos los días Es de la que no quiere llamar la atención Pero viene con Ropa fosforescente Un día la borra Como esas personas Que es imposible Que no las veas a ver Es imposible Que no las veas Porque a un kilómetro Brilla Y si puede que le gusten Los cobrir fosforescentes Pero yo decía Demasiado Como te habla Me está quemando los ojos Pero Este Existirá la posibilidad Que haya rechazo En nuestro corazón Por temor Y que eso ocasione Que nosotros Nos guste Llamar la atención De alguna manera O no Eso también necesita Sanidad Y también Escribir Voy a pedir Que clines tu rostro Vamos a orar Padre Te damos gracias Por tu palabra El día de hoy Y hablamos del temor Y te pido En el nombre de Jesús Que empieces a A trabajar primero En En que podamos saber Si hay temor En nosotros Y cual es la raíz De nuestro temor De nada valdría Que Que sigamos caminando Sin saber Que podría haber Un problema en nosotros Te pido Espíritu de Dios Que tu Traigas discernimiento En nuestros corazones En nuestras almas En nuestras mentes De cualquier cosa Que sea ocasionada Por un espíritu de temor Te doy gracias Por la iglesia Y la bendigo En el nombre poderoso De Jesús Y Esta semana Señor Yo te pido Que empieces a revelar En nuestras vidas Que es lo que tenemos Que cambiar Para poder Llegar a ser La iglesia Que tu quieres Que seamos Una iglesia unida Llena de amor Y el temor Está impidiendo Que lo hagamos El temor al hombre A los hermanos El rechazo La vergüenza El no poderte Servir Plenamente Con el 100% Nuestra mente Nuestro corazón Y a veces El enemigo Decirnos Ya Ya sale ahí Busca otro lugar Porque la gente Ya no te quiere El enemigo Te va a poner Ese tipo de cosas Ese tipo de pensamientos Pero yo reprendo La voz del enemigo En el nombre poderoso De Jesús Y bendigo tu vida Bendigo tu alma Bendigo tu espíritu Bendigo tu Tu mente Tu corazón Y de ahora en adelante Propon Proponte en tu corazón Que cada vez Que veas algo Que escuches algo De alguien hablado A través de la media Que veas si eso Está dañando algo En tu corazón Padre yo oro también Que Todo problema De doble ánimo Señor En nuestros corazones Que a veces Nos sentimos decaídos A veces estamos bien Otra vez decaídos Otra vez bien Puedas revelar Cuál es la raíz De ese problema Y podamos ser Como los soldados En los ejércitos Que siempre están parados Pase lo que pase Pero es importante Entender que necesitamos Sanidad Y te pido Traigas esa sanidad Con tu espíritu A las vidas En el nombre poderoso De Jesús Oramos por Paolo También Que está en casa Está en un resfrío Simplemente Pero te pido Lo protejas Protejas sus pulmones En el nombre poderoso De Jesús Te voy a pedir Que te pongas de pie Y saludes A la persona Que está Al lado tuyo Le des un abrazo Un abrazo fuerte De verdad Y Vamos a abrir el altar Yo tengo que Espero realmente Que esta predica Te haya ayudado La escritura dice Que Dios le va a hablar A los hombres A través De los labios De otros hombres Y si esta predica Te ha servido Te ha enseñado algo Y tú quieres Conocer a Dios Te invito A que vengas Con nosotros A nuestro servicio El día domingo ¿Verdad? Experimenta También tú La presencia de Dios Que Dios te bendiga Gracias